Bueno, hoy hubo un hecho muy importante porque es la primera licitación que hacemos en base al prototipo nuevo de vivienda, que es la vivienda evolutiva, que hemos presentado hace muy poquito tiempo, que es un diseño nuevo, que tiene alta eficiencia energética, que presenta un diseño universal, que permite el diseño, permite a las personas con discapacidad motriz no tener que realizar ninguna modificación de la vivienda y demás para la habitabilidad de todos los integrantes familiares, que está preparada para una evolución de acuerdo al crecimiento de la familia. Así que muy importante además porque una demanda también del barrio Santa Clara de mucho tiempo, está en la primera etapa de 20 viviendas, de un total de 50 para completar toda la necesidad de los 50 familias, los 50 vecinos del barrio. Así que bueno, hoy un momento importante y concretando, poniendo en marcha lo que es el plan provincial de obra pública, entendiendo que es un plan que lleva el esfuerzo económico solo del gobierno de la provincia, solo del IPPB, ya que no contamos con planes federales, financiamiento nacional para la vivienda, que es lo que ha establecido el nuevo gobierno. Con lo cual, solo con los fondos provinciales, bueno, llevando adelante, brindando soluciones a toda la familia de Río Negro y preparando todo el presupuesto del año que viene también para tener obras en todas las localidades y en todas las comisiones de fondo. Y nos permite ratificar que el destino que está teniendo la provincia de Río Negro con el gobernador Bretiné y con el vicegobernador Pedro Pesati, es el destino que la ciudad y que la provincia necesita. Es muy importante tener un Zoom en condiciones y esto ratifica el compromiso del gobernador y el nuestro de seguir dando infraestructura y mejor calidad a los espacios municipales. Y después, obviamente, todo lo que es Distrito Sur, el proyecto más ambicioso que tiene la ciudad de Viedma de generación de lotes con servicio, con la apertura de la oferta de más de 6 empresas que se han presentado para poder hacer la obra de agua, nos marca también un destino, teniendo en cuenta que ahí está la mayor superficie de crecimiento de la ciudad, entonces se van a empezar a activar los servicios y seguramente empecemos a tener más infraestructura para el resto de los lotes, más de 5.000 lotes que involucra Distrito Sur. Y obviamente, muy contento con la reactivación de la construcción de viviendas, con las primeras 20 viviendas, un total de 50 viviendas que tiene la cooperativa Santa Clara, viviendas para viedmenses, vivienda para trabajo para viedmenses, para los trabajadores de la construcción, así que muy contento, es un día muy importante para todos nosotros. La infraestructura para la Junta Vecinal del Barrio Mi Bandera es sumamente importante, son muchos los vecinos y vecinas que hacen uso de estos espacios municipales y queremos que lo hagan con buena infraestructura, con buena calidad de servicios, así que seguramente una obra que no va a demandar más de 60 días, quizás para el verano y el invierno que viene ya tengamos una mejor infraestructura para que muchos niñas, niños, jóvenes y adolescentes puedan hacer uso de estos espacios.